¿Qué dio el proyecto? Bueno, pues, increíble, pero cierto. ¿Después de cuánto tiempo de inactividad regresas? Ya estamos viviendo un año ocho meses de inactividad y pues ya se nos consigue devolver otra vez a los cuadriláteros y ya estamos listos. Oye, físicamente bien trabajado, ¿no te ves que te hayas sacrificado mucho para dar el peso? No, me siento bien. Siempre es un castigo, ¿no? Pero me siento bien para lo de la pelea y el pesaje. Siempre me he sentido más... ¿Cuatro meses o seis meses entrenando, Paco, Francisco? Me llevé desde el mes de diciembre entrenando para esta pelea. Oye, Javier, perdón. Este... ¿Un rival difícil, un rival cómo lo mides, cómo lo sientes? Ah, pues todos los rivales son difíciles, ¿no? Este... Vamos a hacer nuestro trabajo, lo que sabemos hacer y salir con la mano en alto. Julio, ¿qué vas a buscar? ¿Un knockout o trabajar los otros rounds para sentirte bien? ¿Qué va a ser? ¿Cómo vas a trabajar? Vamos a trabajar, vamos a salir a tirar golfes y vamos a... van a ver a un nuevo Javier en nuestros escenarios nuevamente. Oye, Javier, después de que llegas a salir con la mano en alto, ¿seguirás en el boxeo o solo es pasajero este regreso? ¿O sí te quedarás en el boxeo definitivamente? No, nos vendemos definitivamente. Vamos a darle hasta que Dios nos lo permita, vamos a estar aquí en el boxeo. Oye, ¿qué te gustaría apelar con Nicky García? ¿Con quién te gustaría apelar más adelante? Vamos a ver, vamos a ver qué sale más adelante. Ahorita esperamos vencer al rival de mañana y progresivamente vamos a ir viendo aquí rival. ¿Una trilogía con el Macanoncano? También estaría bien. Vamos a ver qué pasa. Marco, ¿cómo lo ves a Javier? Pues mira, lo vemos bien, lo vemos bien, pero sí con un esfuerzo de trabajo que tuvimos que realizar, porque pues la inactividad, tú sabes que no es nada fácil. Son de las cosas más difíciles a nivel boxístico, pero hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte con profesionales de la salud, que conoce nuestro trabajo y pues todos juntos empezamos a escuchar a dar esto. Realmente se ve bien trabajado, no se ve que ha hecho un gran sacrificio, quizás el principio, pero ya ahorita lo vio muy bien. Pues está dentro de sus signos vitales normales, un poco de deshidratación en el boxeo, lo normal en todo boxeador para el PSAC, pero lo sentimos fuerte, estuvo peleando ya las últimas semanas a 10 rounds, 12 rounds y la verdad su preparación física y su condición le ayudó mucho porque también llevó una dieta rigurosa, con una preparación rigurosa y también con algunos otros compañeros de la salud, como fue un rehabilitador físico y un psicólogo en neurociencias. Oye Javier, coméntanos para que la gente sepa contra quién vas, por favor. No recuerdo el nombre de mi rival, vamos a con Héctor, Héctor Colín, no sabemos nada de él, pero sabemos que es un buen rival, por eso no lo ponen, yo creo que es una prueba difícil para los dos y lo vamos a hacer a la mano en alguien. Javier, pues muy amable, muchas gracias, mucho éxito. Gracias, gracias, Héctor, gracias. Muchas gracias por sus palabras para boxeo en el caso de informe.